Hola, soy Estefanía Ciro. Tengo al frente el curso de problemas y conflictos socioambientales. En este curso tendremos la posibilidad de discutir tres conceptos muy claves para comprender los conflictos socioambientales del presente. El Estado, más allá del aparato. La sostenibilidad, más allá de lo económico. Y el desarrollo, más allá de la ilusión, del progreso. A costa de la vida. La idea para abordar estos ejercicios teóricos y estas discusiones es pensar en los casos del presente en Colombia y en América Latina. Por ejemplo, pensar la Macarena. La Macarena como el territorio indígena, el territorio campesino, como el territorio del extractivismo petrolero, como el territorio de la expansión de la frontera agraria, ganadera y de la gran propiedad. Y como el lugar de disputas enormes sobre política ambiental y autonomía campesina. Entonces, la idea es a partir de esos ejercicios pensar nuevas formas de abordar estos conflictos y tener herramientas para pensar los conflictos y los problemas socioambientales desde perspectivas que vayan más allá de las formas tradicionales de pensar el Estado, el desarrollo y la sostenibilidad. Y ir pensando más hacia alternativas, autonomías, organizaciones, comunidades que piensan los territorios de América Latina y de Colombia de manera diferente. ¡Gracias!